Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar y desactivar modo avión en TecnoSpark 20 Pro. Bueno, podemos hacerlo desde los ajustes, para esto los abrimos, tras eso tenemos que abrir aquí la pestaña más conexiones y lo primero que vamos a tener en la lista será modo avión y lo activamos y también desactivamos en un clic y también es posible hacerlo desde el centro de control que tenemos aquí y lo mismo pasa aquí. Para reactivar pulsamos una vez y tras eso nos va a aparecer aquí este icono de avión y para desactivarlo pulsamos otra vez. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!